¿Cómo decimos no puedo evitarlo? Como el ejemplo que les acabo de dar. Yo quiero dejar de comer azúcar, dulces, pero no puedo evitarlo. Para decir eso, tenemos que decir, Ahora, yo sé que muchos de ustedes están pensando como, Eso no es como, no puedo ayudarme a mí mismo. Pero este es uno de los tantos ejemplos que hay que no podemos traducir literalmente del inglés al español. Porque para decir, no puedo evitarlo, se dice, Quiero dejar de comer dulces, pero no puedo evitarlo. Pero puedo ayudarme a mí mismo. If I can't help falling in love with you... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!